Mi nombre es Ralph Veroni, soy poeta, galerista, editor, muchas cosas a la vez. Me piden que presente este libro, que se llama Buenos Aires, mapa de un dehuello, que es una historia particular de la ciudad de Buenos Aires. En el caso este, el estudio es sobre todas las calles de Buenos Aires que dan nombre a figuras que fueron decapitadas o degolladas. Es una característica macabra del Río de la Plata que la comparten varias culturas, las europeas incluidas, de disponer de la cabeza del adversario. En este caso me puse a investigar cuántas calles de Buenos Aires representan figuras de decapitados, y son muchas. Y a la vez me puse a estudiar aquellas de los decapitadores, que también son muchos, y cómo conviven en la ciudad, en que incluso se cortan. Y finalmente me puse a estudiar aquellas calles que dan nombre a escritores, que en su obra tienen una... su característica fundamental es hablar del dehuello. Así que en el entramado de la ciudad hay muchas historias, la mayoría del siglo XIX, por suerte, y dieron forma a este libro, donde aparecen los mapas de la ciudad y pequeños detalles biográficos de cada uno.